Bueno, ven, Dani, te voy a llevar a donde vi las huellas del jaguar. Ven. Es broma, o sea, el mito del jaguar. No, es en serio, no me creen. Y yo por eso no puedo dormir en las noches, pero nadie me cree. Ve, esto ya se alcanzó a humedecer un poco. Pero entra y toma agua y se va. ¿Ya las viste, Mónica? No, ven a verlas. Pero yo iba caminando y de repente fue muy obvio las huellas que vi y yo dije, guau. ¿Qué es eso? No mames, ¿qué fue eso? Que estábamos nosotros platicando y en eso se escuchó como un rugido, como... No sé, ay, no. Te lo juro que me acuerdo y, no, hombre, bien feo, así. Yo quería llorar. Estoy temblando. No, se oyó horrible. El ruido que escuché, la verdad, estuvo terrible, 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 porque no sabemos qué es. Parece que era el rugido de un animal. Sí. Pero estaba como molesto. Ya no quiero estar aquí, quiero estar en mi casa. Sabemos que aquí hay jaguara, vimos ya huellas, ¿no? No, ya vi. Vamos a ver. ¿Quién va? Zafu. ¿Qué quiere decir? Vamos, no. Vayan, yo aquí, yo de aquí los veo. Esperemos que encontrársela nada, ¿no? No, pero vamos, vamos. Y esto son dos retos, no nada más es el reto de los cuatro elementos, es el reto de dormir aquí en esta cosa. Está horrible. ¿Qué te parece? Voy a descargar esto, chaval. Algo. Pero si no, no voy a estar tranquilo, si no me asomo. Pero vamos a ver que no hay nada. O sí. ¿Dónde? ¿Qué viste allá? ¿Le salgó? Aquí como es un lugar lleno de energías y un lugar sagrado, de verdad sí sientes muchísimas cosas. A veces es parte de tu imaginación, pero lo que escuché anoche no fue parte de mi imaginación. Esto, güey. Esto es de ahorita. Esto es ahorita. Esto no estaba ayer. Siento miedo, incertidumbre. Imagínate que te despiertas y tienes aquí un jaguar. O sea, un mauricito voy a dar a luz del miedo que me va a dar si yo llegaste a ver un jaguar.